¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Danganronpa 2 Goodbye Despair. ¡Adelante! Vamos a ver dónde estábamos. Estamos aquí. Vale, continuemos. Creo que tengo que ir. Vale, sí. Tenemos que ir al hotel, ¿vale? Tenemos que ir al hotel a reunirnos con los demás porque hemos quedado que todas las mañanas desayunaremos juntos en el hotel. Aquí está Comaeda. Buenas, Nagito, guapo. Vale, vámonos al hotel. Vámonos. En teoría tendré que venir aquí. Creo. O no. Vale, aquí. Al restaurante. Cuando llegué ya había varias personas en el restaurante. Pero nadie hablaba. Ni una sola palabra. Mientras seguíamos allí sentados, los que llegaban tarde comenzaron a entrar. ¿Ya estamos todos? Parece que Kuzuryu aún no ha llegado. A lo mejor ya lo han matado. ¡Ya empezamos con los cadáveres! No mates a la gente tan pronto. Antes le he visto fuera. Sin embargo, me dijo que hoy no se reuniría con nosotros. ¿Por qué tiene que estar todo el día haciendo de lobo solitario en una situación como esta? ¿Podría ser que está maquinando algo para matar a alguien? Souda, no deberías dudar de tu amigo. Bueno, es un yakuza, ¿no? ¿Sabes lo que eso significa? Que forma parte de la mafia japonesa. Supongo que es la clase de persona que no vendría aunque le llamáramos mil veces. Parece que no hay nada que hacer. Vamos a hablarlo entre nosotros. Que alguien le ponga al día luego. ¿Hablarlo? ¿De qué vamos a hablar exactamente? Regocijaos. He decidido organizar una fiesta esta noche. ¿Eh? ¿Una fiesta? Sí. Exacto. Una fiesta enorme que durará desde el atardecer hasta el amanecer. ¿Vamos a estar de fiesta hasta que salga el sol? Lo voy a dejar bien claro. No permitiré que falte nadie. La asistencia a esta fiesta es absolutamente obligatoria. ¿Eh? Eh, no es el momento para hablar de cosas como montar fiestas. Al contrario, no podría haber un momento mejor que este. Pero aún así, no deberíamos ir de fiesta. Espera. Eh, espera. Estoy de acuerdo con Togami. No nos hará ningún bienestar de capa caída. De hecho, dada nuestra situación, probablemente lo mejor sea que estrechemos lazos los unos con los otros. Esa era tu idea, ¿verdad? Para montar la fiesta, me refiero. Da igual por qué la organice. Sea como sea, es de vital importancia que todos estemos en el mismo sitio esta noche. Cuán notorias suenan tus palabras. Está decidido. Nos vamos de fiesta. Aún así, no sé por qué tiene que durar toda la noche. Si le diera importancia, lo habría dejado claro desde el principio. Lo siento muchísimo. Siento mucho haber intentado inmiscuirme en tu plan. Es importante ser flexible en este tipo de situaciones. Tal vez lo que necesitamos es un poco de diversión. Pues vamos a darle duro. Ah, en ese caso pondré todas mis increíbles habilidades de cocina a vuestra disposición. ¿Y dónde se hará la fiesta? ¿Nos vale con este restaurante? No, aquí no. Necesitamos un lugar donde no puedan presentarse intrusos. Un lugar donde ni Monokuma pueda entrar. Lo que necesitamos es un espacio cerrado. ¿Un espacio cerrado? Si el restaurante no sirve, la recepción tampoco. No están cerrados, precisamente. Ni las cabañas. Con tanta gente acabaríamos como sardinas en una lata. Pero si quieres acabar así de pegadito a los demás, una cabaña es la mejor opción. Pegarme a las señoritas. Sin tener que recurrir a disfrazarme y eso. Pero qué suerte tengo. No me creo la capacidad con la que dices esas perversiones en voz alta. Puede que sea un pervertido, pero soy la clase de pervertido que todo el mundo adora. Tu autoestima también es impresionante. ¿Y qué hay de ese edificio viejo que hay cerca del hotel? ¿Ese sitio que está hecho polvo? Dudo de. Sí, pero si lo limpiamos a fondo creo que nos vendría perfecto. Además, creo que es el único lugar que cumple con nuestra necesidad de un espacio cerrado, ¿verdad? Sí, sí. En efecto. Sin embargo, Monomi nos ha prohibido la entrada a ese lugar. Si mal no recuerdo, está en proceso de reconstrucción. He oído vuestra conversación con estas orejitas que se ha de tragar la tierra. Ejem, tengo un buen par de orejas, porque soy una conejita. Ah, entonces usas esas orejas. Qué extraño. Entonces, ¿para qué necesitas esas cámaras de vigilancia? ¿O es que solo puede usarlas, Monokuma? ¡Ah, menudo chasco se ha llevado! Bueno, no es de nuestra incumbencia. Podemos preocuparnos de ello más tarde. Hablemos del edificio viejo. Has venido a hablarnos de eso, ¿verdad? Sí, si os ayudo a estrechar vuestros lazos, no dudaré en echar una mano. Siendo ese el caso, os permito entrar en el edificio viejo. Arrimaré el hombro para que nos lo pasemos todos pipa. ¿Todos? ¡Me da mi que no! ¡Eres realmente asquerosa! Hazte un favor y no te acerques a un espejo. Lo que verás ahí no te va a gustar. ¡Me da ganas de llorar con tus amables palabras! Entonces, ¿nos quedamos con el edificio viejo? ¿Y qué hay de los preparativos? Si está en medio de una reconstrucción, no habrá que limpiar primero. ¿Es la primera vez que haré el trabajo sucio conocido como limpiar? Me emociona hacerlo por primera vez. ¡Ni hablar! No podemos dejar que nuestra querida princesa se manche las manos. Neh, yo tampoco quiero. ¿Pero qué? ¿Nadie va a hacerlo? En ese caso, ¿por qué no lo echamos a suertes? ¿Echarlo a suertes? Para ser sincero, ya había preparado un sorteo, suponiendo que pasaría algo así. Tomarse tantas molestias para preparar esto... ¿Qué creías que iba a pasar? Quien saca el palillo con la marca roja se encarga de la limpieza, ¿vale? ¿Os parece justo? Bien, confiemos nuestro destino a los caprichos de este sorteo. Bueno, sin resentimientos, ¿vale? Uno por uno, todos cogimos uno de los palillos de las manos de Comaera. Y cuando todo estaba dicho y hecho... ¿Qué? ¿Me he quedado con la marca roja? Para ser el estudiante afortunado definitivo no parece que tengas mucha suerte. Supongo que no puedo evitarlo. Dios. Bueno, dejadme a mí lo de la limpieza. A decir verdad, se me da bastante bien. Eso pensaba yo. Parece que se te daría bien el papel de amo de casa. Me lo tomaré como un cumplido. ¡Ok! Yo me ocupo de la comida. Bien, primero necesito preparar los ingredientes. Luego empezaré a cocinar en el edificio viejo. ¡Machigai nai ne! Yo, Teru Teru Hanamura, voy a darlo todo. Os voy a preparar los platos más deliciosos del mundo. Diva. Entonces yo informaré a Kuzuriu sobre los detalles de la fiesta. A nuestros puestos entonces. Tras el anuncio nocturno de Monokuma, nos reuniremos en el edificio viejo. Después de que todo el mundo se fuera, decidí volver a mi cabaña. Tiempo libre, supongo. Aún queda tiempo hasta que empiece la fiesta. No me apetece quedarme mirando el techo en mi habitación. Bueno, tengo un poco de tiempo libre. Será mejor que salga a hablar con alguien. Vale, pues vamos a salir. Y me habéis dicho que hable con Saiyongi. Vamos a ver dónde están. Vale, está aquí. No, ahí está la enfermera. Voy a ir aquí. Voy a pasar tiempo con Saiyongi. O Saiyongi, o como se llame. Hola, Nanami, bonita. Pero es que con ella ya he pasado tiempo, con Nanami. Bueno, pues no la encuentro. Así que voy a pasar tiempo con la... Esta, que es como... Como Asagina forma Lola. Es una fiesta. Seguro que habrá un montón de comida. ¿Qué ganas tengo? No puedo parar de babear. ¿Qué debería hacer? Invito a Wari a pasar el rato. Venga, va. ¿Qué? ¿Tú también tienes ganas de que empiece, no? ¿Te apetece hacer un poco de ejercicio antes de pegarnos el atracón? Vamos a hacer ejercicio. Akane y yo corrimos por la playa hasta que no pude más. Parece que Wari y yo hemos estrechado lazos un poco. Eh, no tengo una patia. Eh, tú. ¿Qué? ¿Cómo decías que te llamabas? Hajime. Hajime Hinata. Ah, cierto. Me suena que te llamabas así. Perdón, perdón. No sé por qué se me olvida siempre. Seguro que si me das comida o algo así ya no se me olvida. ¿Es que eres un animal o qué? Ah, bueno, nos vemos. Eh, espera un momento. Si acabamos de empezar a hablar. Bueno, aún así, no me interesan mucho los tíos con baja capacidad de combate. Con solo mirarte imagino que eres un dos o por ahí. No me molesto con alguien peor que la basura, ¿sabes? ¿De dónde se ha sacado esa escala de medida? Bueno, ¿y por qué te preocupa tanto la capacidad de combate? No tiene nada que ver con la gimnasia, ¿no? ¿Gimnasia? ¿De qué narices hablas? Bueno, eres la estudiante gimnasta definitiva, ¿no? Ah, eso. Bueno, batir récords y ganar competiciones da mucha pasta. ¿Pasta? ¿Lo haces solo por el dinero? Sí, ya ves. Llevo haciéndolo desde que un viejo insistente me convenció para que lo intentara. Llevo corriendo y dando saltos como un canguro desde que era una niña. Ya sabes, ¿cómo se llamaba? Esa cosa donde no paras de correr por un montón de zonas distintas. Acá no se referirá a eso. Eso donde corres mientras saltas sobre obstáculos y por edificios. ¿Pistas de obstáculos? ¿Te refieres a una pista de obstáculos? Ah, ¿no es esa prueba donde acabas dándole un bocado a un trozo de par? Supongo que sí, pero creo que no se refería a eso. ¿Eso donde corres mientras saltas sobre obstáculos por edificios? ¿Parkour? ¿El parkour? Ah, eso es, exacto. El viejo también lo llamaba así. Bueno, tampoco importa mucho cómo se llama. Cuando te empiezas a perseguir la peña, lo normal es que acabes haciendo parkour para darle ese esquinazo. ¿Por qué no intentas perseguirme alguna vez? Fijo que no me pillas. ¿Pero en qué situaciones te has metido para tener que hacer parkour en mitad de la ciudad? Le faltan un par de tornillos, pero qué envidia me da lo alegre que es. En fin. Después de un rato con Awari, en lo que parecía haberse convertido en un monólogo, me fui de allí. ¿Aún más o ya no? Aún me queda algo de tiempo. Estoy un poco intranquilo. Será mejor que vaya a dar un paseo. Vale, pues vamos a ver. Quiero salir de aquí. Me voy a ir con el primero que me encuentre y que todavía no haya estado. Porque todos... Es que cada uno me decís una cosa... De... De que pase el tiempo, así que pues... Mira, pues esta. Esta me gusta a mí, además. Vamos con Peco Peco Llama. Una fiesta, ¿eh? No se me dan bien los eventos sociales. ¿Qué hago? ¿Salgo un rato con Peco Llama? Venga, va. No tengo excusa para rechazar tu oferta. Charlemos un poco. Pasé un rato hablando con Peco Llama mientras tomábamos un té en el restaurante. Creo que hoy Peco Llama y yo somos un poco más amigos. ¿Te gustaría darle un regalo? Pues no sé el que tengo, en realidad. En realidad creo que comida sí que tenía para haberle dado a Wari, pero bueno. Coco, Pipas, le podría haber dado esas cosas a Wari. A esta no sé qué le gustan. Las katanas. Piedras de Go. Eh. Nada, no sé. Es que no sé cómo se hace, así que nada, que le den. Caguen. Varita destrozada. Nah, eso es de Monomi. Patata. Patata. Ah, mira. No te voy a tratar diferente porque me das un regalo. Sin embargo, ya que estamos, lo aceptaré con mucho gusto. Está bien que pasemos rato juntos, pero la verdad es que apenas hablamos. Oye, Peco Llama, ¿te gusta el kendo? Ah. Sí. Esta conversación no va a ninguna parte. ¿Vives en un doyo de kendo? Más o menos. ¿Más o menos? Casi. ¿Hay algún problema? No, era curiosidad. Peco Llama me está matando con la mirada. Será mejor que cambie de tema. A ver, un tema que no vaya a tomárselo a mal. Ah, ya sé. Peco Llama, ¿qué nivel tienes? ¿Te refieres a mi nivel de kendo? Ninguno. ¿Eh? Los que entrenan en un doyo adquieren el nivel correspondiente a los años que lleven entrenando. Sin embargo, a mí no me hace falta tal cosa. ¿Por qué? ¿A la gente no suele servirlo de motivación? Ya. No necesito tal motivación. Ya conozco el motivo de mi existencia. Proteger a quien he de proteger. Cortar a quien he de cortar. La espada se diseñó en torno a esos dos preceptos. Mi propósito es blandirla según sus orígenes. ¿Susker? Por esa razón he venido a este mundo. Y para cumplir mi objetivo, no requiero de niveles absurdos e impuestos por unas reglas arbitrarias. Ya veo, Peco Llama no es la típica kendoka. Por algo es la estudiante espada china definitiva. ¿Cómo he podido preguntarle algo tan insignificante? La verdad es que no sé mucho sobre kendo. Pero creo que molas bastante. Eres como un samurai. ¿Qué molo? ¿Qué cosas dices? Nunca me lo habían dicho antes. Vaya, gracia. Vale. Parece que no sabe qué decir. Se ha puesto colorada. No obstante, debido al camino que he escogido, no he podido experimentar ciertas cosas. Cosas cariñosas e irreemplazables. Que no has podido experimentar... Las cosas blanditas. Las cosas blanditas. Hay seres que son cariñosos, blanditos y suaves. Como el gato que solía visitar el dojo, el perro de mi amigo de la infancia o incluso el pájaro que tenía de mascota. Sin embargo, los animales sienten mi presencia amenazante y huyen de mí. Yo solo quiero sentir lo agradables que son sus pelajes y sus plumas. Ya veo. Debe partirte el alma. Menuda sorpresa. Pensaba que iba a ponerse a hablar sobre algo que le pasó hace tiempo o algo así. Ah, ¿qué te parece si le pedimos a Tanaka que deje acariciar sus hámsteres la próxima vez que lo veamos? Quizás pueda echarte una mano. Seguro que sabe la forma de hacer que los animales no te tengan miedo. Ya veo. Sí, tiene razón. Además, dado que llama a sus hámsteres los cuatro debas de la destrucción... A lo mejor no huyen al verme. Voy a buscar a Tanaka de inmediato. Sus ojos dan miedo. Fijo... Es que están de espera absoluto. Fijo que los hámsteres de Tanaka se niegan a que los toque. Kienata, gracias por tu consejo. Si lo deseas, ven a hablar conmigo en otra ocasión. Adiós. Pecoyama se fue corriendo. Debe tener unas ganas tremendas de tocar algo blandito. Pero gracias a esto siento que ya no hay tanta distancia entre Pecoyama y yo. La próxima vez puede que sea capaz de hablar con ella sin ningún problema. ¡Muy bien! ¡Quiero una de fiesta! Decidí volver a mi cabaña por ahora. Vale, ya es el anuncio nocturno y después fiesta. Good night, Monokuma. Buenas noches, dice. Da igual, tengo una fiesta a la que ir. Bien, es hora de ir al edificio viejo del hotel. Ok, pues venga. Nos vamos al edificio viejo del hotel. ¡Ahí está esta! ¡Ahí está esta! Supongo que será esto. No estoy segura, la verdad. Creo que es esto. ¿Eh, Monomi? Edificio viejo, venga. No sé por qué me salió esa Monomi ahí. Edificio viejo. Con que este es el edificio viejo. Comparado con el hotel está hecho un desastre. Aquí estás. Ahora ponte a Guido y levanta los brazos. ¿Por qué tengo que hacer eso? Tengo que cachearte. ¿Cachearme? Soy el anfitrión de esta fiesta. Tengo que asegurarme de tomar todas las medidas necesarias. Os prometí que ninguno de vosotros se convertiría en una víctima. Lo entiendo. Entonces levanté los brazos y me quedé erguido. Togami se acercó a mí y me examinó de forma exhaustiva, comenzando por las piernas y subiendo. Ya oí. Parece que no llevas nada peligroso encima. ¡Pues claro que no! Muy bien, puedes entrar. Fue entonces cuando vi un objeto extraño que había cerca de Togami. ¿Maletas metálicas? En realidad es dura aluminio. Las encontré en el supermercado. Uso esta para incautar cualquier objeto peligroso que encuentre durante los cacheos. La otra es para... Bueno, digamos que es solo para emergencias. ¿A qué te refieres con emergencias? No te preocupes por eso. Los demás ya están aquí. Están todos en el comedor del fondo. Ve allí y espera. Tras decir esas palabras, Togami me dio la espalda. Supongo que se acabó la charla, pero... Es demasiado precavido. No esperaba que nos fuera a hacer un cacheo. ¿Y qué quería decir con emergencias? ¡Hala! Al comedor del fondo, ha dicho, así que yo me voy al fondo. ¿Almacén? No creo que sea en el almacén. No, me ha dicho comedor, no almacén. Vale, vamos a intentar ir al comedor. Anda. Almacén. Sonia Nevermind, quítate del medio, please. Cocina. Cerrado. Comedor. Veamos. Mira que... Uy, qué rico, oye. Ah, Ginata, ¿cómo lo ves? ¿El qué exactamente? No lo ves, he decorado el comedor para la fiesta. Hasta he puesto la alfombra y todo. ¿En serio? ¿Hasta la alfombra? Sí, la cogí del supermercado. Menudo lugar, ahí tienen de todo. En realidad quería cubrir todo el suelo, pero parece que la alfombra se ha quedado corta. Además, el sitio estaba lleno de polvo y telarañas. Solo por eso me he tirado todo el día para limpiar el comedor. Yo ni loco podría haberme pasado el día entero limpiando. Eres increíble, coma Eda. Ario tú. Sí, gracias. Vale, ¿y ahora? No se va a hablar con él. Aunque me haya tirado todo el día limpiando el comedor, me alegro de que todos os lo paséis bien. ¿Y si comemos? La mesa que tengo delante está llena de platos lujosos. Bueno, pues nada, vamos a hablar con la gente. Ese rarito de Togami me rastregó esas manitas de cerdo por todo el cuerpo con la excusa del cacheo. Más bien esa cosa sexual. Claro que no, a los chicos también nos ha cacheado. ¿Y? Para mí que se ha puesto tontorrón mientras me cacheaba. ¿Eh? Estoy bastante solicitada, ¿sabes? Estás de broma. Hola, Nanami. Me preocupa que Monokuma aparezca. Como se entere de que hemos montado una fiesta no nos dejará en paz. Tenemos que hacer algo. Tiene razón, deberíamos hacer algo. Me pregunto si podremos hacer algo al respecto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué conversación más interesante? Parece que estamos en el mismo punto. No sé si lo termino de entender. Este sitio está hecho un desastre. Ahora me siento mal porque como a Eda tuviera que limpiarlo todo. Hasta para limpiar hay un límite. Mira, mira la tarifa. ¿Habrá encogido la madera por la humedad? ¿No te parece que esos huecos son muy peligrosos? Tienes razón. Bueno, la alfombra cubre casi todo el suelo, así que supongo que no habrá ningún problema. Pero será mejor que avisemos a su Mickey para que tenga cuidado. Sí, es de esas que se tropiezan con cualquier cosa. A ver, ¿va a pasar algo? Voy a salir, a ver si... Será mejor que no me vaya, ¿vale? Pues nada, tendré que hablar con todos. A pesar de no ser más que un simple gusano, parece que sus dotes culinarias son encomiables. No obstante, su comida no puede competir contra la cocina gourmet del multiverso. Tío, qué incómodo. Que un tío me manose de esa forma es mi peor pesadilla. Ah, te refieres al cacheo. Encima se puso hecho una fiera y empezó a gritarme cuando se dio cuenta de que traía una llave inglesa. Madre mía, hay que joderse, qué pesadito. La culpa es tuya, por traer la llave inglesa. Resulta que me la encontré en el aeropuerto. Cuando la llevo encima me calmo. Pero Togami la metió en esa maleta de duroaluminio. Eh, ¿qué tal? Nada, imposible, no aparta la mirada de la comida. A ver. Qué de platos lujosos y qué buena pinta. Esto está lleno de platos súper apetitosos. Carne, pescado, hay de todo. Eh, ¿alguien me dice algo? Es que no veo qué es lo que tengo que hacer. A ver, pues no sé qué es lo que tengo que hacer. La verdad, será mejor que no me vaya. A ver, voy a volver a hablar con Comaeda, que está aquí muy en el centro. ¿Planchas de hierro? Eso me recuerda que he visto unas planchas de hierro parecidas en el vestíbulo. Pero, ¿por qué hay planchas de hierro atornilladas a la pared? Nada es lo que parece. ¿Eh? Uno de mis cuatro devas, Supernova el zorro plateado, San D, ha visto lo que yace envuelto en la oscuridad. Aunque parezca que esa plancha de hierro esté atornillada a la pared, en realidad lo está a eso llamado ventana. ¿Una ventana? No hay ninguna ventana en esta sala. Asumo que están cubiertas por esas planchas de hierro. Pero, ¿por qué hay planchas de hierro cubriendo las ventanas? San D, parece que tu pelaje está más erizado de lo habitual. Eh, ¿por qué hay planchas de hierro cubriendo las ventanas? ¡Qué día tan gozoso! Incontables vidas toman su primer aliento. Y otras tantas comienzan a pudrirse. Supongo que no lo sabe. Bueno, este edificio está en mitad de un proceso de renovación, así que supongo que será por eso, pero... Eso le da un toque siniestro a este lugar. De pronto escuchamos la voz del estudiante heredero definitivo por todo el comedor. Gracias por esperar. Hanamura está en la cocina y parece que Kuzurio no ha venido. Mis disculpas, le he informado sobre la fiesta, pero... No tienes por qué disculparte, Pekoyama. La culpa es suya por no venir. Expresé de forma explícita que la asistencia era obligatoria, pero... Está bien. Si falta solo una persona, no debería representar ningún problema. Él no podrá hacer nada. ¿Qué quieres decir con eso? Lo importante es... ¿Eh? ¿Qué es eso? Togami puso una mueca al mirar la mesa, que estaba llena de comida. ¡Peligroso! Mientras iba hacia la mesa pisando con fuerza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues yo, pero... ¿Es que eres un crítico de cocina? ¿Qué estás planeando? Cocinando con unos elementos tan peligrosos. ¿Peligrosos? Es churrasco, un plato de América del Sur. Ensartas la carne en una brocheta de hierro y lo cocinas. Es exótico y tropical, por eso lo he hecho. Pensaba que pegaría con el ambiente de la fiesta. Estas brochetas de hierro son un problema. ¿Eh? ¿Tampoco podemos usar brochetas de hierro? Si vas a actuar así, puede que acabemos con más brochetas que estas. Eh, Hinata, ven conmigo. Necesito tu ayuda. ¿Por qué yo? La culpa es tuya por plantarte delante de él. Mi más sentido, pésame. Togami puso una mueca mientras yo le seguía fuera del comedor. ¿Qué te pica, Togami? ¿Dónde estás? ¡Ahí! Bien, esta es la cocina. Tenemos que investigarla de arriba a abajo para asegurarnos de que no haya objetos peligrosos. De arriba a abajo, ¿eh? Togami irrumpió en la cocina y yo fui tras él. Vamos a empezar. Investiga este lugar de arriba a abajo. Tras dar la orden, Togami empezó a buscar por toda la cocina, de punta a punta. Mira, he encontrado esto. Los cuchillos y tenedores de esta estantería. No me digas, eso también. No hay duda de que son elementos peligrosos. Para comerte basta con unos palillos. Tras esas palabras, Togami metió los cuchillos y tenedores en la maleta de duraluminio, uno por uno. Te estás tomando esto muy en serio. Vale, a ver, no sé. Cuchillos, fuera. Parece que hay todo tipo de cuchillos, pero estos... Ni hablar, los cuchillos son demasiado peligrosos. Dámelos a mí, yo los mantendré a buen recaudo. Togami me quitó el cuchillo de la mano y lo tiró a la maleta de duraluminio junto con el resto. Cómo no. Cocina china, japonesa, francesa e italiana. Y también platos de marisco. Hasta hay una pieza de carne sin deshuesar. Ese Hanamura sí que se ha emocionado. No creo ni que podamos comer tantísima comida. Parece que no hay más elementos peligrosos como la brocheta del churrasco en ese montón de comida. Eso parece. Uf, creía que iba a decir que las espinas del pescado y los huesos de la carne también eran peligrosos. Pues venga, vámonos, ¿no? Eh, hace falta que vayas tan lejos. Si lo hago es porque es necesario. Si quiero cumplir mi promesa que hice de no dejar que nadie sea una víctima, debo tener extremo cuidado. De verdad, eso es todo. ¿A qué te refieres? Bueno, no es más que una suposición, pero creo que tiene que haberte pasado algo. Después de todo decidiste montar una fiesta de repente. No puedo evitar pensar que hay una razón detrás. No es eso. Desde que tengo uso de memoria, he sido una persona desconfiada. ¿Una persona desconfiada? Sí. No me gusta hablar de mi pasado, pero... Está bien, te contaré un poco. No puedo hablar a los demás sobre mi pasado. Sospecho que en parte es por mi naturaleza escéptica. ¿Togami tiene un pasado del que no puede hablar? Desconfiar de los demás y que desconfíen de ti a cambio. Durante mucho tiempo mi vida ha sido un infierno. Era inevitable que acabara siendo así. Pero en este tipo de situación, mi naturaleza escéptica podría sernos útil. Si queremos sobrevivir, el escepticismo es indispensable. Por cierto, ese pasado del que hablas... Ya, Nero. Ahora no es el momento. Sin embargo, un día, llegará el momento en el que podré contártelo. Si no hay ningún inconveniente y podemos pasar un tiempo en paz, no tendré más remedio que hablar. Eso ha sido muy profundo. Siento como si ahora todo fuera incluso más misterioso. Es decir, no me ha terminado de contar toda la historia. Este tío puede que oculte un gran misterio, mucho mayor de lo que hubiera pensado. Eh, ya basta de charla. Vamos a encontrar los elementos peligrosos que faltan. Rápido. Sí, entendido. Hay que ver lo que nos hace trabajar. Probablemente eso pegue más con su personalidad, seguro. El monitor este. Nos tiene controlados. Ta, ta, ta. Mejor será que no lo toque. Sí, sí. Esto es la comida. Yo creo que no hay nada más, Togami. Aún no has revisado toda la cocina. ¡Coño! Revisa tú. A ver, los platos nada. El monitor nada. Inventario. Esta hoja es... Ya veo. Parece que es un inventario del equipamiento de la cocina. 20 tenedores, 20 cuchillos, 20 cucharas, 5 brochetas de hierro, 3 sartenes, 20 copas de vino. Hay placas de hierro para barbacoa y hasta un hornillo portátil para hacer estofados. Placas de hierro y un hornillo portátil. Creo que los he visto en esa repisa de ahí. Parece que la cocina está cuidada. Deberíamos poder usarla sin problemas. La cocina es increíble para estar en un edificio tan viejo. Comparado con un restaurante normal, no está nada malo. Pero es extraño. Parece que falta uno de los objetos del inventario. ¿Eh? ¡Ah, la cocina está hecha unos zorros! ¿Qué ha pasado aquí? No haces esa voz tan irritante tuya. Tan solo me he deshecho de los elementos peligrosos. ¡Ah, no hay cuchillos ni tenedores! ¿Por qué? ¿Cómo? He dicho literalmente que me he deshecho de los elementos peligrosos. No me digas que... ¿Dices que los utensilios de cocina son elementos peligrosos? Bueno, ya he terminado casi todos los platos. Solo me queda emplatarlos, no hay problema, pero... Pero, aún así... ¡Pupi! ¡Ah, Hinata! ¡Para, suéltame! ¿Eh? ¿No te va a ser rollo? Uf, menudo corte. Créeme, para corte el mío. ¡Eh! ¡Antes de que empieces a tirarle los tejos hasta las piedras, explícame esto! He comprobado el inventario y parece que falta una de las brochetas de hierro. ¡Ah, cierto! Si no me equivoco, cuando llegamos ya no estaba. Por mucho que hayamos limpiado este sitio, es inevitable que se pierdan algunas cosas en este sitio tan viejo, ¿no? Si lleva desaparecido desde el principio, no podemos hacer nada, ¿verdad? Tiene razón. Además, tampoco hay dónde esconder una brocheta tan larga. Muy bien, a partir de ahora tendré que tener los ojos bien abiertos. No me digas que vas a estar vigilando durante toda la noche. Bien, volvamos. Los demás estarán esperándonos. Tú también, Hanamura. Ven al comedor. Vale. Madre mía, qué líder tan agresivo. ¡Ah! ¡Por fin han vuelto! ¡Venga, vamos a comer! ¡Me muero de hambre! ¡Aún hay un asunto que tenemos que tratar! ¿Eh? ¿Un asunto? ¿A quién tengo que partirle la cara? Di las palabras mágicas y está hecho. ¡Ya, mero! No será necesario. El asunto es decidir dónde debemos guardar esta maleta de duro aluminio con todos los objetos confiscados. ¡Oh! ¡Y no podemos dejarla aquí! Ya he puesto un cerrojo, así que no deberíamos tener problemas, pero... ...deberíamos reforzar la seguridad dejándola en un lugar seguro. ¿No? ¿Algún lugar seguro? ¡Ah! Hay un almacén en la parte de atrás del edificio. ¡Narujodona! Un almacén, ¿eh? En cualquier caso no podemos dejar la maleta sin vigilancia, Eva. Entonces, alguien debe custodiarla. Así estaría a salvo, ¿no? ¿Eh? ¿Y quién? ¿Quién? Yo me encargo. ¿Estás segura? Es decir, si insistes... ¡Es broma! Pero ahí te sentirás muy sola. ¡Tamaona! No me importa. De todos modos, no se me dan bien las situaciones donde tengo que estar con mucha gente. Soy yo. ¡Najaja! Ni si escribiera una canción sobre esto, seguro que la llamaría a la solitaria chica del almacén. ¡Casi! Sin embargo, Hanamura se ha esforzado mucho en hacer la comida. ¿Os importa si me llevo un poco? ¡Ok! Sí, ningún problema. Pero si vas a hacer de guardiana, yo que tú evitaría el almacén. ¿Eh? ¿Y eso por qué? Bueno, aparte de que el almacén está hasta arriba de trastos, está bastante oscuro y lleno de telarañas. Además, estaba tan ocupado limpiando el comedor que no he tenido tiempo de limpiar el almacén. No creo que te sentara muy bien estar ahí tanto rato. En ese caso, ¿por qué no la proteges en el despacho? Si no recuerdo mal, ahí dentro hay un disyuntor. No es mala idea protegerlo también. Sí, eso suena bien. Además, estoy segura de que estará como los chorros del oro. Entendido. Me encargaré de proteger la maleta y el disyuntor en el despacho. Me pongo en marcha entonces. Chicos divertidos. Llevándose consigo la maleta de duro aluminio y el plato hasta arriba de comida, Pecoyama se fue del comedor. Viendo esos andares, siento que Pecoyama tiene una presencia tan melancólica y genial. Pero no tenía que llevarse la otra maleta tan bien. Esta. Nah, esta está bien como está. Ah, no es justo. O sea, ¿eres el único que puede traerse sus cosas o qué? Cuando se es tan especial como yo, también se tienen ciertos privilegios especiales. Si tú lo dices, es difícil discutir contigo. Esta maleta de duro aluminio se queda conmigo. He metido la llave de la otra maleta aquí dentro. Yo asumo plena responsabilidad de velarla. No permitiré que nadie más se ocupe de esto. Bueno, vamos a lo que importa. Ya está, ¿no? Que empiece la fiesta. No, no hemos terminado. ¿Qué quieres que le parta la cara? Dímelo de una vez, vamos. De verdad que no es nada de eso. En realidad, si te ofreces voluntaria, tengo un estorbo en mente. ¿Eh? ¿Te refieres a... A Monokuma, por supuesto. Él es lo único que podría interrumpir esta fiesta. ¡Oh, sí! Entonces, si le parto la cara a Monokuma, podré comer, ¿verdad? Espera un momento. Si te pones a luchar contra esa cosa, acabarás con un agujero, seguro. ¿Me estás diciendo que me quede de brazos cruzados hasta que me muera de hambre? ¿Morirte de hambre? Un poco exagerado, ¿no crees? Nuestro oponente no es alguien contra el que podamos luchar. En su lugar, debemos usar la cabeza y trazar un plan. Nene, yo me encargo. ¿Encargarte? ¿Tú? Eh, vamos, ¿qué puede hacer una chica como tú? Lo único que harás será ponerte en peligro. No, no es que yo vaya a hacer algo personalmente. ¿No? ¿Pretendes utilizar a Monomi? Sí, si puedo convencerla de que nos ayuden. Puede que ella sea capaz de mantener a Monokuma a raya. O eso creo, al menos. Ah, puede que sea una buena idea. Parece de las que se dejan mangonear. Encima, Monomi y Monokuma son rivales o algo así. Bueno, una rivalidad unilateral, me parece a mí. Pero estarás bien, Nanami. Sigo pensando que es peligrosa. No pasa nada. Si las cosas se ponen feas, correré lo más rápido que pueda. Bueno, me voy yendo entonces. ¿Qué es esta sensación? Siento que algo no va bien. No es que tenga un mal presentimiento, pero algo parece extraño. Entonces ya está, ¿no? ¿Podemos...? Tienes razón, comencemos. Muy bien. Y así el banquete finalmente da comienzo. ¡Wajaja! ¡Será mejor que me entretengáis! Y así la fiesta comenzó. Ahora que lo pienso, aún no comprendo por qué estamos montando una fiesta para empezar. Pero sea como sea, parece que todo se divierte. ¿Tienes razón, comencemos? Tak. ¡Mendada! No. ¡Mendada! ¡Mucho楽 chino! ¡Cama. ¡Roberto! ¡Mucho! ¡Suspera! Qué extraño Cuando llegué a esta isla A ver que los demás se divertían me ponía mal Pero ahora me tranquiliza Somos amigos que luchan juntos Amigos que han desarrollado un sentido de la unidad ¿Nidai? ¿Te pasa algo? La fiesta acaba de empezar Pero tengo que volver a mi cabaña No seas estúpido No toleraré un comportamiento tan egoísta No me detengas, Togami Llega un momento en la vida en el que un hombre sabe cuándo debe irse Si no me voy, sería una vergüenza de hombres Se está cagando, por favor, déjalo irse ¿Ves cómo? ¿Ves cómo se está cagando? Así que hablaba de ir al baño Si tienes que usar el baño hay uno en este edificio ¿Por qué tienes que volver a tu cabaña? He intentado entrar muchas veces Pero la puerta no se mueve ni un milímetro ¿Qué es esta blasfemia? ¿Y ahora qué? Mi pendiente del sabueso infernal Ha desaparecido ¿Se ha esfumado en el subespacio? Cálmate Seguramente se te haya caído en alguna parte ¡Ah, mierda! ¡Me voy a cagar! Cállate, no te atrevas Eh, no os importa si me coma todo esto No seas estúpida Será mejor que me dejes algo Eh, Togami Vamos, chicos Voy a sacar una foto Venga, decid patata Eh, ¿por qué no podéis ser un poco maduros? ¿Qué ha sido ese sonido? Eh, se ha ido la luz Apagón ¿Eh? ¿Un apagón? Oye, no se puede ver En ese momento Mientras dábamos tumbos en la oscuridad El miedo se apoderó de nosotros Como un tsunami M-Mácura da yo M-Mácura da yo M-Mácura da yo Ya mío también Y bueno, aquí seguimos El sonido de los gritos Y los pasos frenéticos Se oían por todo el comedor Y fueron eclipsadas Inmediatamente por otro sonido Las ventanas estaban totalmente tapadas Así que acabamos sumidos En una oscuridad total Debido al apagón Oscuridad total Además, por mucho que espere Mis ojos no se adaptan a la oscuridad Con toda esta oscuridad Queríamos deshacernos de nuestro miedo A toda costa Esperamos con impaciencia Y después de un rato, por fin Entonces, las luces del comedor Se encendieron Una espantosa escena Apareció entre nuestros ojos La pinta de su mickey No podía ser peor ¿Por qué, tío? Sí, estaba pensando lo mismo O sea, ¿por qué te caes abierta de patas Y envuelta en salchichas, tía? ¡Muy bien! ¿Vale? Siento mucho haberos causado tantos problemas Lo siento muchísimo Sí, pero de ahora en adelante Ten más cuidado Ah, qué bien, han vuelto las luces Entonces has sido tú el que ha arreglado el disyuntor, Souda Increíble, por una vez sirves para algo Bueno, no No he conseguido encontrar la oficina donde está el disyuntor ¿Eh? Entonces, ¿por qué han vuelto las luces? A saber No me vengas con asaberes, menudo inútil ¡Ah! Yo no tengo la culpa, ¿sabes? Era imposible llegar hasta la oficina con toda esa oscuridad Vaya por Dios Sonia, ¿pasa algo? No, Togami no está ¿Habrá ido a algún lado? ¿Eh? ¿Togami? Comenzamos a mirar por todo el comedor Efectivamente Togami, que prometió que nos lideraría en este tipo de situaciones Estaba en paradero desconocido ¿Eh? ¡Qué raro! Estaba aquí hasta hace un momento, ¿verdad? ¿Se ha ido por patas durante el apagón? Con toda esa oscuridad Estoy un poco preocupado Deberíamos separarnos a buscarlo Yo miraré en el almacén ¿Puedes ir a la entrada a buscarlo, Hajime? Sí, claro Entonces, supongo que yo iré a la oficina Yo iré a mirar a la entrada Yo no lo he terminado de comer, así que me quedaré aquí Con todo lo que está pasando iba a seguir comiendo ¡Debo! ¡El baño! ¡Debo ser un hombre y comprobar el baño! Sí, y atascarlo No pillo el rollo ese de ser un hombre Caray, el señor manitas de cerdo se ha pirado por un pequeñito diminuto apagón Menuda líder de pacotilla Como lo encuentre voy a darle un papirotazo en la frente para que se entere Aún así, ¿a dónde habrá ido Togami? Creo que tengo que ir a la entrada Creo recordar que Nanami está ahí El próximo día, chicos Yo sé que se queda interesante, pero llevamos casi una hora Así que yo creo que es bastante lógico dejarlo aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!